¿Qué es el municipio de Quilmes? Decidimos hacer de Quilmes un municipio limpio y sustentable. Tomamos la decisión a partir de iniciativas que salieron de foros de gestión con vecinos y vecinas. La limpieza de los arroyos, la recolección de basura y los microbasurales eran materia de reclamos permanentes. Jerarquizamos las áreas de Girsu y ambiente de nuestro municipio y articulamos permanentemente entre las secretarías con servicios públicos. Cuando comenzó la gestión teníamos una flota deficitaria para la recolección. Hoy tenemos más de 52 camiones, recolectores y volcadores. Así pudimos tener un horario de recolección programado que le organiza mejor la vida a los quilmeños y quilmeñas. Además, como parte de la misma política, duplicamos los puntos de recolección diferenciada, más conocidos como ecopuntos, con un firme compromiso de participación de la ciudadanía y de recicladores urbanos. Este año vamos a inaugurar el ecoparque de nuestro municipio, un complejo que tendrá plantas de transferencia y de tratamientos de residuos. Así vamos a bajar los viajes al SEAMSE y ampliaremos el proceso de reutilización y de reciclado. Necesitamos el compromiso de todos y de todas para hacer realidad una ciudad comprometida con su ambiente.